El Córdoba Club de Fútbol ha comenzado esta misma mañana, muy temprano, la pretemporada. El primer entrenamiento de la era Enrique Martín estaba programado a las 8 y media de la mañana, pero el Navarro y los suyos han llegado incluso antes de la hora prevista a las instalaciones del Camino de Carbonell. Una primera charla, unas carreras posteriores de calentamiento y tareas físicas para coger fuerza, han sido los primeros ejercicios del nuevo Córdoba Club de Fútbol. Tras esto, una serie de partidillos entre todos los efectivos de la actual plantilla. Entre los futbolistas que han entrenado hoy destaca la ausencia de Chuma y Kevin, del filial, con los que no cuenta el equipo, así como el internacional panameño Fidel Escobar, que aún no tiene el visado correspondiente para viajar a España. Sí que han estado los transferibles Alberto, Lavín, Mena y Araujo, y un buen grupo de futbolistas del Córdoba B. Al finalizar el entrenamiento ha llegado la primera foto oficial de la plantilla y cuerpo técnico de la temporada 2019-2020, así con las nuevas camisetas de entrenamiento de la marca Adidas. A falta de presentación de las tres equipaciones de esta campaña. Minutos más tarde, los dos primeros fichajes de este verano han sido presentados en sala de prensa. El lateral madrileño Raúl Cámara tiene muy claro cuál es el objetivo esta temporada. Córdoba tiene que estar en la Liga de Fútbol Profesional. Creo que todos los que hemos venido aquí o formamos parte de este proyecto, creo que eso lo tenemos claro. Decía el míster, no, da igual, no había que estar allí, fuéramos en bici como fuéramos. Por su parte, el delantero murciano Juan Tortuño ha manifestado que deben ir poco a poco para ir cogiendo sensaciones, pero sin perder de vista el reto de este año. Bueno, para mí el reto es intentar ascender, creo que es la clave, ya lo dijo el míster en la rueda de prensa. Y bueno, tenemos que ponernos en forma ahora la pretemporada, ir cogiendo sensaciones y saber cuál es el objetivo y asumirlo. Por último, ha contestado a las preguntas de los periodistas el director deportivo. Alfonso Serrano ha confirmado que está negociando con Miguel de las Cuevas y que muy pronto se hará oficial su incorporación. Es un jugador que creemos que es muy importante para nosotros, que nos da mucho. El año pasado yo creo que hizo una gran temporada, le conoce el míster ya de su etapa en el Osasuna, sabe cómo sacarle el mayor rendimiento y bueno, esperemos que se decida pronto. ¡Gracias!